Dice la leyenda que en lo más profundo de la Tierra habitan unos seres que nacen del fuego y cuyo poder no tiene límites, capaces incluso de aniquilar ejércitos enteros. Con el paso de los siglos han quedado atrapados dentro de la ciudad de Oviedo y al caer la noche, si observamos con paciencia, podremos encontrarlos. Se trata de las salamandras, los pequeños dragones cuyo secreto de cómo han conseguido sobrevivir entre nosotros pronto descubriremos. ¡Suscríbete al canal!